Muy buenas a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es lunes Y también acabo de grabar, es evidente Bueno, que divina y que fantástica soy Que ayer cuando me puse a decir Mirad las extensiones, que este que lo otro Los dos cuadrados de los vídeos aquí Bien grandes, que no se ve nada No se ve nada, entre que la cabeza se me... Me tapa la mitad de la frente Y los cuadrados no se ve absolutamente nada Y entonces quería aprovechar para que lo vierais Ya que he grabado con ello Se queda muy bien, o sea Las que tenemos poquito pelo lo sabemos Tú te pones una cortina En este caso solo llevo una cortina Y te cambia por completo Luego encima se puede estropear perfectamente O sea, tú le puedes aplicar plancha Yo no he aplicado plancha ni nada Porque como no me lo aplico yo en el cabello, no pega Pero bueno, que estoy súper contenta Ya el otro día una suscriptora me comentaba Oye África, dice en el vídeo de los martes y los jueves Que subo de reseñas breves De productos termocosméticos Me comentaba, me decía El vídeo no te lo tomes a mal, por favor Que esto y que lo otro Pero es que no se ve el producto Y decía que no se ve, no, por los marcos ¿Qué marcos? Yo no entendía lo que me decía Y me quedé así Me puse a ver el vídeo Ayer O sea, estaba en la calle Porque yo muchas veces estoy en la calle y tal Y veo los comentarios Y digo, luego lo miro Pero luego se me olvida Y ayer me pongo a ver el vídeo Y resulta que los marcos son las tarjetas Nosotros lo llamamos tarjetas ¿Las tarjetas son tarjetas? No, la pantalla final La pantalla final que ponemos vídeos Como sugerencias a la persona que ve el vídeo Por si quiere ver otro O le interesa en este caso ese vídeo Y no se veía Y ayer me marqué los dos vídeos Y tapaban justo las extensiones Entonces, bueno Yo la cortina esta me parece lo ideal Yo cometí el grandísimo error Cuando irresistible En mi contacto conmigo En mi mayor ilusión Porque aparte en aquellos entonces Yo no me podía permitir Unas extensiones de 200 ni 300 euros Pues cuando contacto conmigo Aproveché y digo Si, si, tú envíame las más largas Y tú el pelo que puedas ¿Cuánto es? 220 gramos 250 Tú envíamelo todo ¿Qué pasa? Que las novatas se pagan Pelo tan sumamente largo Tantísimo peso Tantísimas cortinas ¿Sabéis lo que pasa? Que vas con la cabeza morida Que luego te duele la cabeza Eso es malísimo Para la raíz Y por ejemplo Con esta cortina Solo que es muy Lleva Es muy Densa Lleva muchísimo cabello Pues va genial Porque No se nota el corte No tienes que estar pendiente De una gafa de aire Que de repente Sabéis como al periodista Este que se le vuelve El fleguillo para el otro lado Pues bueno Pues tú no tienes que estar pendiente De esas cosas Me río Pero no sé de lo que me río No es que me acordaba De un periodista Sabéis No La imagen esta Del hombre Que no tiene cabello Y se le va para el otro lado Pues tú no tienes que estar pendiente De esas cosas Y te viene una ráfaga de aire Pero bueno Ya estoy diciendo muchas tonterías Os quería comentar Una cosa que me habéis dicho Sobre el contorno De ojos de Lierac Bien Me habéis estado comentando Que el producto No se absorbe ¿Vale? Que lo aplicáis Bueno Esto lo saqué Ha habido muchas personas Que compraron Lo que es el producto Porque yo lo enseñé En un haul Es como un gel Que tú lo aplicas Parece como si fuese Tipo vaselina Pero no es vaselina Y me comentáis Que sí que huele muy bien Y tal Que lleva por este lado Lo que es el producto Y luego aquí Esto es como para darte Un suave masaje Que siempre está fresquito ¿No? Eso está muy bien Para de alguna forma Calmar Y combatir La inflamación En este caso De la bolsa Pero que le mirase La composición Porque el producto No se absorbe bien A ver Es cierto Eso que comentáis Tenéis que echar Muy poco producto No tenéis que ser No tenéis que echar Mucha cantidad de producto Sino echar poco Y masajear Si no eres De aplicarte Maquillaje Ni de aplicarte Nada Este producto Yo te lo recomiendo Que lo utilices Por la noche Y cuando despiertas Por la mañana Va muy bien Este producto A mi me gusta Me gusta mucho Al principio Yo cuando te lo aplicas Y es cierto Como si queda Como si fuese Una vaselina Igual como si te aplicases Una vaselina Y decía Madre mía Esto A mi esto no me gusta Pero lo cierto Es que si te lo aplicas Por la noche Si que notas La hidratación Entonces Este producto Por ejemplo A mi si que me gusta Pero me gusta Para aplicarlo Por la noche No me gusta aplicarlo Por el día Y es hidratante Es un gel Yo he dicho vaselina Para que vosotros Os imaginéis Como es la textura Pero si que es cierto Que te lo aplicas Y es como que la piel No lo absorbe Pero si que lo absorbe Veréis que va pasando Las horas Las horas Las horas Y que aquello va Desapareciendo Y a mi por ejemplo Si que me gusta Me gusta O sea yo el lote Os lo digo totalmente En serio El lote de la crema Y esto Si que os lo recomiendo Pero no esperéis Es hidratación Pero si Si te lo aplicas Solo por la noche A mi por la noche Este producto Si por la mañana No me termina Mucho de convencer Pero por la noche Por ejemplo Si que me gusta Vale Entonces eso era Lo que os quería comentar Hoy No se si Estoy mirando para abajo Porque yo no se Si se me olvida algo No se me olvida Seguro Porque digo Tengo que hablar Tengo que comentar esto Pero se me va a dar Tanto al cielo Y escucharme Que llevo 6 minutos Hablando No, no llevo a 6 minutos Pues más que suficiente Así que nada Voy a ver si Vamos al médico He dicho que tengo A mi cría mala O no lo he dicho Es que he repetido Varias veces el vídeo Pero bueno Que me voy a ir A urgencias A que me voy a ir A la cría Que esta malica y tal Y cuando venga Os evito estos vídeos Los subo Y los veis Y los disfrutáis Que esta semana Vais a tener Bastante más contenido Vale Pues nada Un besito muy grande Muy grande Muy grande Por favor Dale al like Suscríbete Activa la campanita Donde pone todas Tú todas Todas Aquí África para rato Y que os quiero muchísimo Cualquier duda que tengáis Y tal Me la dejáis en comentarios Vale Un besito muy grande Y espero que tengáis Un feliz día Chao